y pues bueno ya hemos llegado a nuestro destino vamos a entrar al hacienda de ajujucar o ajujucar como la conocen aquí y bueno pues vamos a conocerte esta finca vieja creo que es la de la hacienda y bueno pues a continuación vamos a escuchar algo de historia sobre esta antigua hacienda entonces vamos a entrar buena parte del siglo 18 la hacienda de san jose de ajujucar fue propiedad del español manuel gómez zorrilla para octubre de 1786 al dictar su testamento nombra como heredero o mejor dicho como administrador de las capellanías que deciden formar como vínculo indosoluble de por vida a su sobrino simón zorrilla gestipulando en la cláusula 17 de la obra pía quedará bajo protección de la sagrada mitra para que se conserve y maneje y administre legal y administrativamente el valor de la hacienda se establece en 81 mil 313 pesos de la época vendría luego la guerra de independencia y el largo periodo de inestabilidad durante los 11 años que duró luego de que se consumara el movimiento libertario los españoles avecindados en méxico son expulsados la única descendiente de manuel gómez zorrilla maría helena ruiz zorrilla se va a seguiría luego las intervenciones norteamericanas y la francesa y entre ellas la guerra de reforma y la llamada ley lerdo en donde la iglesia pierde todos sus bienes y entre ellos la hacienda de san josé de ajujucar bueno mis amigos estamos aquí en una presa estamos aquí viendo este sabinal saben estamos aquí en la jucar y estamos al pie de una presa y bueno pues este vamos a ver lo que hay vamos a subir aquí a la presa que es aquí atrás de mí vamos a estar la compuerta y bueno vamos a subir allá para hacer unas tomas este también vamos a ir para ese eso es un molino que anteriormente aquí los daban y pues bueno vamos a hacer unas tomas de aquí y continuamos con el vídeo ah 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 bueno mis amigos vamos a subir de aquel lado vamos a subirnos por este lado y bueno pues primero quiero que vean un antiguo molino es un antiguo molino que usaban aquí este las personas de aquí que vivían en esta hacienda vamos a subir a ver este antiguo molino que usaban aquí este antiguo molino está muy bonita la vista tiene muchos sabinos y bueno pues vamos a subir chequense nada más esta vista chequense nada más este sabino enorme sabino está aquí esta estructura de un antiguo molino que que ya está en ruinas completamente en ruinas pero era usado para moler este maíz y todos los cereales que aquí este como les diré que aquí sembraban y pues bueno vamos a ver más a fondo este molino y bueno pues aquí estamos ya en este antiguo molino ya está totalmente en ruinas chequenlo pero fíjense toda la estructura que tenía me imagino que en su tiempo era muy bonito este pero en fin no sé por qué lo dejaron de usar y bueno aquí está este molino imagínense todo el tiempo que tienen esos durmientes se supone que estamos en el área de arriba y bueno estamos en el segundo piso podemos ver que está otro piso ahí abajo pero pues es imposible pasar vean nada más y continuamos bueno continuamos con el vídeo vamos por el otro lado de este molino me encantan estos árboles de sabino porque dan un toque muy muy bonito es unas postales muy hermosas que se pueden hacer aquí y bueno pues vamos a caminar este canal todavía lleva agua vean este es un canal que pasa por todo la hacienda o el pueblito de ajujucar y bueno pues lleva agua hasta otro otra delegación otro rancho que se llama Belén del Refugio y chequense nada más vean la estructura de este molino aquí estamos viéndolo desde otra perspectiva y bueno pues vamos a ver este enorme arco ese arco ya está trozado en cualquier momento se puede caer y bueno pues continuamos con el vídeo aquí tenemos otro ángulo de lo que es el molino lo que fue un molino y vean nada más ese espectáculo hermosísimo que se ven con los sabinos chequense nada más seguimos caminando en este paisaje de sabinos vamos a subirnos a la puerta de la presa y bueno pues acompáñenme aquí está este es un no para abrir la puerta de de ese del canal este el problema de aquí chequense nada más la vista dejen poner otro ángulo de la de la cámara para que lo vean bien chequense nada más que preciosa vista mis amigos de la presa de ajujucar chequense nada más en tiempo de lluvias o en el temporal de lluvias que es en los meses de junio como de junio a septiembre cuando se llena la presa bien y que empieza a saltar el agua de la compuerta es un espectáculo hermosísimo a mis amigos pero lástima lástima que bueno el agua de la presa ya está un poco sucia porque este el estado de aguascalientes conectó su río san pedro con esta presa y bueno lastimosamente chequense nada más lo sucio que está el agua vean nada más ese color verdoso y también bueno la gente que viene no le gusta levantar su su basura de aquí de la presa y por eso está tan sucia pero pues de ahí en más la estructura de la presa está muy muy bonita y más con esos sabinos se ven preciosas continuamos con el vídeo mis amigos y 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